4.20 en la mañana, cucho de caramelo No sabe nunca lo que quiere porque tiene miedo Un gil rompe su corazón y yo ni me lo creo Nena no soy como ese bobo, prendo el caramelo Le quería decir que voy a hacer el video ese que había hecho, pero ya no fue también Voy a hacer la segunda parte Nada, le quería decir que yo tengo un pollo a los 30, apenas llego a los 30, voy a hacer un directo re largo, la verdad Perdón gente, si estoy grabando en otro lado, lo que pasa es que estoy en la casa de mi amiga Anto y por eso me puse a grabar acá Estoy muy contento, ahora sí está subiendo el canal, así rapidísima Y nada, era eso, así que gracias a todos Recuerden darle like y suscribirse, activa la campanita, compártelo y nos vemos en el próximo video Hola, bueno chao, bueno chao, bueno chao